La 4.81 es una incógnita, igual que la apertura del mercado americano. La 4.81 es una cuota que abrió la Unión Europea con 0% de arancel para el ingreso de carnes que cumplen una determinada condición de producción. Animales encerrados determinada cantidad de días, con una dieta energética determinada, con un peso de faena, con algunas restricciones después, en una segunda etapa se hacen mediciones de área de ojo de bife, color de la carne, color de la grasa, marmoleado. Pero si no cumplen con eso, o sea, la genética tiene que estar ajustada. En realidad, la 4.81 surge, la cuota 4.81 surge de un diferendo que tenía Estados Unidos con la Unión Europea respecto del uso de hormonas y que la Unión Europea no permitía el ingreso de carnes de Estados Unidos y Estados Unidos decía, no tiene hormonas esta carne. La otra sí, pero esta no. Bueno, el diferendo se resolvió en la OMC, perdió la Unión Europea y tuvo que abrir una cuota. Pero como la Unión Europea no puede hacer tratados libres, podía haberlo hecho, pero no estaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tuvo que abrir la cuota a muchos países. Rápidamente, Australia y Uruguay tomaron nota, cumplieron los condimentos que tenía Estados Unidos y después nos adosamos nosotros. El problema es que esto es una compensación a Estados Unidos que dio la Unión Europea por el tema este. Entonces, claro, los americanos primero enviaron, enviaban todo lo que querían, 12.000 toneladas, se reparte trimestralmente, es bastante complejo el tema. Cuando se cumple la cuota trimestral hay que esperar al próximo trimestre para embarcar, o sea, hay una serie de cuestiones que tener en cuenta. Pero los americanos se empezaron a enojar porque veían que Australia crecía, que Uruguay crecía y les robaba mercado a ellos. El market share se le estaban quedando los australianos y los uruguayos. Y un poco nosotros, ahí explotaron. Entonces dijeron, vamos a empezar a tomar medidas, vamos a volver a reimplantar las medidas aranceleras que teníamos antes de la 481 y renunciamos a la cuota 481. Eso lo anunciaron. Pero no sé en qué paso está el procedimiento legal para cerrarlo. Porque automáticamente que Estados Unidos diga, no quiero más la 481 y imponga nuevamente las restricciones arancelarias a productos de la Unión Europea, ahí automáticamente la Unión Europea cierra la cuota 481. Espero que sea antes, después, perdón, de que se cierre el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea-Mercosur, con lo cual, y esperando que tengamos una muy buena cantidad, digamos, de toneladas para nosotros. Todo esto está en una nebulosa, digamos. No está claro si Estados Unidos lo va a rechazar mañana, si lo va a rechazar el año que viene, o cuándo lo va a rechazar. Bueno, Argentina en esto mira desde afuera y no puede hacer nada activamente, ¿o sí? Ninguno de nosotros podemos hacer nada, ni Uruguay, ni Argentina, ni Australia. Solamente esperar y ver, porque también, esto es una cuestión de lobbies. Los lobbies de los ganaderos norteamericanos y de los importadores americanos de carne, pero también hay un lobby muy fuerte de las empresas que se verían perjudicadas si la Unión Europea no puede ingresar con sus productos a Estados Unidos. Del equilibrio de estas fuerzas hay que ver cómo terminamos. Bueno, y por último, ya que hablamos de la Unión Europea, ¿cómo estamos con la cuota Hilton? ¿En qué futuro tiene esta cuota? Cuota Hilton este año nos vamos aproximando al cumplimiento de la cuota. Yo todavía no soy optimista de que vamos a llegar a cumplirla como era hace 10 años atrás o 15 años atrás, por un problema básico que es el de la disponibilidad de materia prima. Tenemos novillos suficientes para poder abastecer la cuota Hilton. Y para colmo, los 7 cortes que se exportaban, con lo cual uno podía cumplirla más rápidamente, tienen un valor muy bajo en la Unión Europea. Los 7 cortes incluían nalga afuera, nalga adentro y bola de lomo. Eso daba muchos kilos y permitía, con menos animales, llegar a cumplir la cuota. Pero bueno, yo creo que vamos a estar ahí, en la puerta, algunas toneladas, pero tampoco es para desesperarse, son oportunidades perdidas. Hay que trabajar en no perderlas la próxima vez. O sea, avanzamos un pasito, bueno, tratemos de avanzar un paso más a la siguiente vez. Gracias. 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 Gracias.